¿Qué es la pregunta? ¿Te gusta un snicker lover? ¿Te gusta un snicker lover? Ah, un snicker lover. Ah, un snicker lover, este es un snicker lover. Sí, porque, ¿sabes? El complex con es un snicker lover, ¿verdad? Sí. Así que es por eso que estoy aquí. Hola a todos, soy su amigo Lord y hoy estamos aquí en Los Ángeles, en Long Beach para este Complex Con en el que vamos a estar preguntando a las personas qué es lo que opinan, cómo definirían y si se consideran snicker lovers. Así que acompáñenme aquí, vamos a estar preguntando y ahorita nos vemos. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué haces? ¿Qué piensas sobre este Complex Con? Mi nombre es Sydney Graham. Soy un shopper, soy Melody Asani, pero también hago modeling. ¿Y qué piensas sobre el Complex Con? I think it's a good way to network and also buy super-exclusive stuff and just have fun. I don't know, it's cool. It's like Disneyland, but for Hype Beasts. I think at Complex Con is legendary, you know? I love the culture, I love fashion. Creo que es un desandarte de la cultura. I think Complex Con is a pretty cool place because this whole community kind of gets together and shows them what's going on and like kind of shows like their own personality which I think is really fun. can you tell us what's for you a sneaker lover? A sneaker lover, exactly what it sounds. A sneaker lover, that's who I am. I'm a guy who likes sneakers. A sneaker lover, man, somebody just get excited about something new, something different, man. A sneaker lover is someone who doesn't fit in the head of tennis, but he likes tennis. He likes to use tennis, he likes to see what's going on or he's interested in some pairs and what he likes is what he's buying. And nothing more. It's not complicated. A sneaker lover? Yeah. Wow. There's different levels of sneaker lovers, but me, I just love all shoes. I think you just get to express yourself through like shoes. That's my favorite part of my outfit. It's my shoes. A sneaker lover to me is somebody who goes ahead and is obsessed with sneakers, where they literally, it entails what their daily product is and how they, what they wear is based on the sneaker that they're wearing. That's a sneaker lover to me. People who are like, okay, I got to go ahead and have like shotted back boards because it's going to match my orange shirt or my hat that I'm wearing. That's a sneaker lover to me. Entrando aquí ya eres un sneaker lover, vienes a ver tenis para empezar. Y pues ya de ahí ya a lo que le vayas a tirar, lo que te quieras gastar. Creo que más que pensar en utilizar algo que está de moda es algo que lo llevas con tu pasión, tu corazón, sientes feeling, los cuidas, les buscas un lugar donde siempre se van a conservar. Digamos que se vuelve como el segundo novio. FATAS, FATAS, La Vida, Lifestyle sneaker lover, it's fun man, every day, every week it changed man. You never know what new drops, you never know what you might be into, like before I was into like Jordan 11s and then all of a sudden the ones start resurfacing and then I switched it over my whole collection to like Jordan 1s now so it's just always changing man. I can't speak to anybody else's lifestyle, pero cuando se trata de mí, solo quiero ser fresco todos los días. Así que quiero que mis sneakers sean muy nuevos, y quiero que sean muy buenos. Ese es el nivel de sneaker para mí, solo quiero ser fresco. ¿Sabes qué anda en la movida? Tenemos diferentes tipos de gustos. Quizás algunas personas le gustan el estilo de una particular marca, pero algunas personas le gustan el estilo de un sneaker. Entonces, quizás el color es mi color favorito. No importa cuál es la marca, lo voy a comprar. Haríamos un espacio solo para ellos, para cuidarlos. Seríamos todo en prueba a los sneakers. ¡Obsesionadísima! Completamente. Un estilo de verdadero, un estilo de verdadero, lo hacen solo para ellos. ¿Verdad? Si lo hacen cosas que le gustan, y si los demás gravitan a eso, entonces, un estilo de verdadero, lo hacen primero para ellos. Eso es lo que es lo que es. Un estilo de verdadero, DJ Clark Kent. Es como definirlo. Yo soy como un estilo de sneaker lover, sneaker, sneaker head, este... de todo. De todo. A mí me encanta, me gusta la cultura que hay detrás de todo el pedo, y me gustan los pares que salen y que puedo comprar. Yo diría que sí. Sí, sí, sí. Es una parte muy importante de nuestras vidas, donde llegamos. Ya sabes, una vez que tienes una buena pair de sneaker, te sientes bien en tu día, te sientes bien en tu vida. Así que, sneaker es una parte muy importante de mi vida. Yo soy un lover de sneaker lover. Sí. Pues esto fue un poco de lo que opinan algunos de los asistentes de ComplexCon. Ahora estamos de vuelta, y hoy estamos en el showroom de TAF, para hablarles un poco de lo que conocimos y lo que vimos en el evento. Algo súper interesante que vivimos en el ComplexCon, fue el hecho de poder introducirles el término sneaker lover a los asistentes. Sneaker lover. Que hubo quienes lo entendieron, quienes no, quienes más o menos sabían de qué se trataba, pero a fin de cuentas todos entrábamos en esa categoría. Sneaker lover. Algo más que notamos en este evento, fue ver cómo los sneaker lovers armaban su estilo. No necesariamente tenían que llevar hype ni los padres más exclusivos, a pesar de que era uno de los eventos más importantes del año para la cultura del streetwear. Y aprendimos también que los clásicos, los básicos, nunca pasan de moda. Fue algo de lo que más vimos en el evento, y si no nos creen, vayan a darse una vuelta a nuestras notas para que vean todo lo que nos encontramos por ahí, que además pueden encontrar en su tienda TAF favorita. Manténganse al pendiente del canal, que estamos por subir el recap de ComplexCon, y está buenísimo. Aquí abajo en la descripción vamos a dejar el link a las notas. No dejen de suscribirse, compartir y darle like al video. Y búsquenos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de lo que es esta cultura. Queremos agradecer muchísimo a TAF por el apoyo. No dejen de visitar su tienda más cercana. Y nos vemos en la próxima. Soy su amigo Lor y esto es Legendary Kicks. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!